El alcalde León y de Centeno Rivera realizó la supervisión del proyecto de autoquinado de calles que se realiza en tres barrios de la ciudad de Ginoteca, barrio Carlos Fonseca Amador, Vía Valencia y Carlos Rizo Primera Etapa. Esto como parte de la estrategia de unir circuitos que permitan la accesibilidad a estos barrios, lo que garantice una mejor circulación vehicular, mejor desarrollo y bienestar para los habitantes de estos sectores. Bueno, esta es una de las calles más importantes de este barrio, Vía Valencia, que ha venido creciendo, desarrollándose y que se suma pues a las otras calles del resto de la ciudad, el barrio Carlos Fonseca, el barrio Carlos Rizo, que este año teníamos previsto el Daniel Teller también, que ya pues prácticamente estamos por terminar de las metas que teníamos de autoquinado de calles y esperamos pues que de aquí a diciembre ya esta calle esté terminada ya con su adoquino. También anduvo supervisando el proyecto de Carlos Fonseca. Sí, es que hoy quisimos darle una revisadita pues al avance del adoquinado de calles en tres barrios, aquí en el barrio Vía Valencia, en el barrio Carlos Rizo y en el barrio Carlos Fonseca, que no nos queda todo, ahí es un circuito que va a haber de más de 800 metros de calle, que ahorita solo vamos a llegar al 50%, el otro 50% lo terminamos el otro año, de manera de que eso cierra, uno entra por el barrio Linda Vista, Roger Angel, va a salir al Llano de la Terjera, el Hermite de Llano de la Terjera, procura a Doquín y va a salir para el complejo judicial o regrese hacia el centro de la ciudad, de manera que circuitos completos. ¿Cuánta es la inversión que se está haciendo en estos proyectos sociales? En todas estas calles que estamos mejorando este año andan por 12, 13 millones de Córdoba. Comentaba que va a continuar el próximo año, que cerrar los circuitos en frente a mano. Claro, en estos mismos recorridos que andamos haciendo nos permite ir definiendo calles, vamos haciendo un listado de calles, después nos sentamos a definir cuáles con esa lógica de cerrar circuitos para que sea más fácil la circunvalación del vehicular y peatonal. Desde Ginoteca, les informó Elpin González.